Aquí está la comunitaria Angelita Villamán, mujer que sabe y está relacionada. La vi con el general de brigada Acosta Castellanos. Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Pero cuando se reconoce a uno de esos oficiales porque realmente están haciendo el trabajo. Sí, se estaban reconociendo los policías prácticamente en la zona este, no era nuestra organización. Participamos y vale la pena porque cuando los policías hacen un trabajo es bueno que se les haga una mención. Es el cumplimiento del deber. Claro, ellos están para eso, pero se motivan más. Cuando tú ves que ellos están, se les da un reconocimiento que les va para su currículum y eso lo ayuda mucho. Qué triste caso el de ayer del cuartel del barrio Libertad. Dos policías peleándose por un disparate, una cartera que se extravió. Ahí parece que había una rencilla anterior. Son carteristas los policías porque imagínate dentro de un cuartel que se pierde una cartera. Es difícil. Ah, no, eso no es raro. Aquí ha robado motores y vehículos de los cuarteles. El que se pierda algo, pero llegar a un nivel de... Dentro de policía es difícil, dentro de los mismos agentes. Es muy lamentable que se tenga que llegar a ese extremo. Nosotros creemos que es muy difícil porque... Por una insignificancia. Dice que son dos mil pesos que había en la cartera. Es una... Es lo que tú dices. A lo mejor tenía unas diferencias y eso detonó la copa que... La gota que llenó la copa. Ya, en medio tienes el compromiso de irme a grabar el puente, hermana. El puente de Cilia Pespín. ¿Qué es lo que pasa con el puente de la Yapur Dumit? Hay problemas. Ese gran puente de metal que se instaló hace ya 30 años, más o menos. No tanto. Menos. Menos. Pero nosotros... Sí, fue cuando Balaguer. Pero nosotros nos sentimos preocupados altamente. Una preocupación inmensa. Porque no solamente el puente de la Cilia Pespín, sino los tres puentes que conectan Arroyo Hondo y la zona sur con la zona suroeste. Es que aquí no se le da mantenimiento a los puentes. Aparentemente no. Yo hace tiempo que me he convocado por una dirección o por una... hasta por un ministerio de mantenimiento de obras públicas. Porque no puede ser que dejemos inaugurada una obra millonaria y después no le damos ni una pinturita. No detenemos la corrosión, no detenemos las fracciones, los friccionamientos que se dan en las estructuras de concreto. Mira lo que pasa ahí. Ahí está el hermano Patiño que tiene años, años... Ese fue reparado reciente. Pero todavía no terminan. No culminan. Eso va a paso de Tortuga. Y lamentablemente todos nuestros puentes. Es buena idea de que se haga un departamento solamente para el mantenimiento de los puentes. Y que tenga un presupuesto. Que aceleró en las partidas necesarias porque no solamente esos puentes de la Yapurdumí son los que tienen problemas, son todos. Pero los de la Yapurdumí, el de la cañada, encima de la cañada del diablo, que no me gusta mencionar ese señor, pero obligatoriamente tenemos que mencionar. Ahí abajo viven familias. Está, hay familias. Que viven en condiciones de miseria. Sí, los niños caen a cada rato a la cañada. Esa es su hábitat de juego. Y aparte de eso, ya las bases de abajo del puente se están corollendo. Ya están en un hueco inmenso. Ya una parte es bueno hacer el trabajo para que presentarle las imágenes a las personas, para que entiendan. Hay una tubería de cloaca que está permanentemente vertiendo las aguas ahí. Eso se está comiendo la base del puente. Que no debería ser. O sea que es algo que... Para eso tenemos una... Una dirección de Corazán. De Corazán. De Alcantarillado. Sí, sí. Hemos hablado con Corazán y con el ayuntamiento. Nadie asume. Hemos hablado con obras públicas. Las noticias específicamente fueron cuando las seriadas, cuando el noviembre... Sí, en el momento del boom de las noticias. Pusieron un tanque, un tanque, que a cada rato se iba para abajo por un huequito que había. Prometiendo desde noviembre, que estamos en junio prácticamente, estamos a 30 de mayo. Desde noviembre que iban a venir a reparar en los próximos días. Y ya el tanque se fue miles de veces. Ya no cabe en el huequito porque ya el hueco es bastante grande. Y todavía estamos, bien, gracias, esperando el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, el llamado está hecho desde aquí. Yo quiero enganchar un tema a propósito del problema de las obras públicas. Los puentes de la avenida Yapur Dumit, fundamentalmente, en la zona sur de Santiago. Sí. ¿Qué tan preparados estamos los santiagueros ante un eventual terremoto? Ay, Dios mío. Porque yo oigo algunas instituciones técnicas que hacen unos seminarios de cuando en cuando una alerta en los medios. Pero, señores, Santiago es una ciudad de un millón de habitantes que está en riesgo de padecer un terremoto. Alto riesgo, alto riesgo. Entonces, Chile hace miles de iniciativas. Porque Chile es una zona donde suelen ocurrir terremotos. Claro. México tiene muchísimas iniciativas por lo mismo. Ahora, la República Dominicana y Santiago, Puerto Plata, que son ciudades que están separadas por una montaña, y una cordillera que está en constante licufacción. O sea, lo que pasa ahí en Altamira, lo que pasa en Villa González, lo que pasa en la parte de Jacagua, eso no se ve, pero hay constantes movimientos de suelo. Hay actividad, hay actividad siempre. ¿Qué tú puedes esperar, Tony? Te voy a hacer una contrapregunta. Cuando tenemos un hospital, Calabaral y Bae, que está dentro de las edificaciones más riesgosas para colapsar en caso de un buen terremoto, ¿tú te imaginas? Las edificaciones de Santiago, la alcaldía, el ayuntamiento, el edificio, el palacio municipal también está en riesgo. Y otras edificaciones de suma importancia. Todo el centro histórico de Santiago, esas edificaciones que tienen ya más de 100 años de construida, todas están en riesgo. Ahora, ¿qué se hace para tener la población consciente de esos riesgos? No hay un refugio predeterminado para una gran catástrofe aquí. La población no está lo suficientemente edificada. ¿Qué hacer antes, durante y después de un gran movimiento telúrico? ¿Qué hacemos con las víctimas? Además, es verdad que tenemos un sistema de seguridad 9-1-1, que por cierto, te tengo una noticia. A ver. Para el día 7 del mes de junio, en el Teatro La Pucamaema, ya se cumple el primer año de lo que es el sistema de seguridad aquí en Santiago. El 9-1-1 cumple un año ya. Un año y viene el ministro. Y ya las motocicletas no sirven ninguna. Bueno, un año, un año. Si no se le da mantenimiento. Se da bien. El ministro. A la ambulancia dañada ya ahí. Y personal que no conoce a Santiago. Loqueando dentro de la ambulancia buscando direcciones. Pero viene el ministro Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia, a hacer una evaluación y a mostrarnos los avances durante ese año y los logros. Y hacer nuevos anuncios de dónde se van a implementar en otros municipios lo que es el sistema de seguridad y emergencia 9-1-1. Yo la quiero ver a usted en Interior y Policía. ¿Haciendo qué? ¿No le interesa ese carrito? ¿Está descabezado? ¿Está vacante? Está caliente, pero no está para mí. Gracias a Dios que eso viene. Pero usted tiene el perfil de una ministra de Interior y Policía. Pero no soy del Comité Central. Levante la mano derecha que yo la voy a juramentar. No soy del Comité Político. Ah, ¿no lo está rechazando? No, pero claro que me gustaría. No lo está rechazando. Esa sería buena idea, pero eso hay que ser miembro del Comité Político. Eso no es para todo el mundo. De los riesgos. Yo digo, hay que vincular, hay que conectar a las comunidades, al mensaje de que Santiago es una ciudad que está sobre una falla geológica. Sí. Y que un terremoto podría ocurrir en cualquier momento. Hay una serie de edificaciones que están en riesgo de desplomarse y que la gente no sabe un carajo de nada. No estamos informados, no estamos orientados de qué comportamiento se debe exhibir. En las escuelas. Mira el caso de Puerto Rico. Claro, puede llegar en un momento en que estén en aula los niños. Puede llegar durante la noche. Que la población esté dormida. Todo el mundo. Que usted esté en el ágora, en el mall, reunido con mucha gente. Usted se imagina. Y las edificaciones de aquí están y están vulnerables. Entonces, la población hay que orientarla. Hay que orientar en el sentido de la prevención. Qué hacer, dónde debemos acudir. No desesperarnos, porque todo va basado en la tolerancia del tiempo que usted pueda aplicar a su defensa y a la defensa de los demás. Si nos ponemos nerviosos y ponemos nerviosos a los demás durante el sismo, entonces las consecuencias son más fatales. Pero yo digo que es conectar el mensaje con las juntas de vecinos, con las comunidades, con los barrios, con las iglesias. Sí. O sea, para eso está el sistema 911 que usted menciona, el Ministerio del Interior que está ahora descabezado. Que quiero ir para allá yo. Obras públicas. Le interesa ahora. Ahora le interesa. Bueno, bueno. Presidente Medina, mire, ahí tenemos una funcionaria en potencia que puede ocupar con visión y con decisión el cargo de Ministra del Interior. La estoy proponiendo. Tony me está metiendo en un lío. Oiga, a usted no le gustan las camisas de 11 horas. Ahorita salen mis enemigos. Me salen los que no tengo. Me van a salir. Hay un santiaguero que está interesado. Hay varios santiagueros ahí aspirando y ojalá que haya mejor. Ah, son dos monchis, ¿no es uno? Hay dos monchis, uno con diferentes apellidos, uno Rodríguez y el otro Fanul. Ajá. Pero cualquiera que sea, haremos el trabajo y estaremos pendientes de que haya una buena gestión. Porque lo que nos interesa a nosotros como pueblo es que sigan los programas y que se fortalezcan las áreas de seguridad. Es que las políticas de seguridad deben salir del Ministerio del Interior. Claro, claro que sí. O sea, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, el propio tema migratorio. Mira que Interior Policía es que está dirigiendo el plan de regularización. Pero es irónico cuando Amarante Baré en su discurso dice que en un gobierno que él pudiera presidir va a fortalecer lo que es el combate a la migración ilegal. Y él. Entonces, él es ministro en la actualidad. Era el ministro. Entonces, parece que él tenía alguna atadura que le impidiera ejercer con eficiencia ese gran problema. El problema es ejercer con doble moral el poder. Porque una cosa es responderle a la demanda de la población y otra es a la demanda de la comunidad internacional. Claro. Queremos quedar bien con los chinos, queremos quedar bien con los estadounidenses, queremos quedar bien con los franceses, queremos quedar bien con todo el mundo, con los haitianos queremos quedar bien. Y hay muchas presiones. Pero aquí, cuando la gente habla, se le vende otro discurso. Así es. Así es. Entonces, hay que ver, una es con guitarra y otra es con violín, decían nuestros abuelos. Mire, la gente de Cienfuegos debería tener conciencia. Se le está hablando a Cienfuegos ahora de un plan de reasfaltado. Eso no puede ser hasta que pasen las tuberías del acueducto. Lo que hay que decir es que Corazán, que ya se adelantó una suma para el proyecto. Cien millones fue que yo vi. Y que no son tantos, pero hay dinero y mucho para el acueducto de Cienfuegos. Y entonces yo no sé por qué dilatan tanto esta obra. ¿Por qué dilatan tanto esta obra? Esperando que ven el asfaltado para luego salir a hacer las instalaciones de la tubería y que se queden así, porque así está todo Santiago. Santiago. Lamentablemente Santiago es un puro hoyo, una zanja perfecta. Se lo agradecemos a Corazán que los deja ahí por años cuando en los contratos que se hacen con las empresas que colocan esas tuberías. Está incluida la pavimentación, pero no sé qué es lo que pasa. Mire, hay otro caso que yo pienso que interior es parte de llamar la atención de todo esto. Medio Ambiente, el propio ayuntamiento. Aquí se está invadiendo cada cañada. Cada cabeza de puente es la entrada de una comunidad nueva. Y algunas no tan nuevas ya. Claro. Pero en estos días me fijaba en el barrio que ha surgido, le llaman Radio Centro, en la Estrella Sadalá. Oh, sí. ¿Usted sabe cómo entra la gente ahí en vehículos, en motores? Con la terraza, no me diga. Le pasan por encima la tubería del acueducto Cibau Central. Ay, Dios santo. Oígame, y usted verá una desgracia ahí. Una gran avería ahí. Una de las venas del sistema de acueducto de Santiago que se va a afectar porque han improvisado una comunidad y han abierto una calle y por ahí no ha ido ninguna autoridad a verificar, a regular. Para eso no existen autoridades. Ellos existen. Ya hubo alguien que puso un punto comercial ahí en la esquina del puente. Una caseta, la abren por rato. Ya hay un negocio. Ahorita hay un edificio de tres plantas ahí. Y nadie dice nada. Como pasó al lado de ustedes en los guandules. Imagínate eso cómo está. Entonces, lamentablemente, aquí las políticas públicas como que no se aplican o no se designan presupuesto. Para trabajar ese tipo de cosas. Es que tienen que haber ojo avisores. Tiene que haber gente velando, celando los espacios públicos. Los comunitarios denunciamos. Yo tengo un machete porque yo soy el guardián del área verde donde yo vivo. Yo tengo que estar patrullando la zona para que no me construyan una caseta. Para que no me invadan el espacio. Que no es mío, es de la comunidad. Claro, pero tú estás empoderado. Para que no me echen basura. Mucha gente no se ocupa de eso, lamentablemente. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, esa falta de empoderamiento. Nos está invadiendo un país vecino. Y el haitiano no tiene casa en este país. Nada. Lo que hace es que se arrima un río. Se mete debajo de un puente. Construyen casetas. Y entonces después para sacarlo de ahí ya son dueños de eso. Oh, y hay que buscarle. Porque entonces ahí llegan los organismos internacionales. Los derechos humanos. Y llegan todas las ONG. Entonces hay que buscarle un espacio. Y los que enseñan son dominicanos. Yo me enteré en estos días que muchos de los dueños de casas ahí en Nueva York Chiquito. Son dos y tres que viven enfrente. Sí. En el sector de enfrente, en Ibaje. En Ibaje. Que han construido en toda la ribera. En la casa abajo en el río. Y rentada. Y después entonces para. Se la rentan a los haitianos. Es buen negocio. Se nos fue el tiempo. Angelita Villamán. También que íbamos. La ministra de interior. Designada por este programa. Bendita sea. Yo no me voy a cansar de potenciarla a usted. Porque hace falta que mujeres con pantalones. Dirijan este país y este pueblo. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. Sigan con la programación de Luna TV.